Hola a todos, fin de maníacos. Estamos aquí otro martes más y en esta ocasión voy a hacer un vídeo sobre esto de aquí. Jake, ¿qué es esto? Es un sustitutivo de comida. Anteriormente probé Joylet y también he probado la marca Quell y en esta ocasión me he puesto en contacto con la gente de Jake y me han mandado esta serie de muestras para que las pruebe y dé mi opinión al respecto. Así que vamos a ver exactamente de qué está compuesto Jake y qué tal está. ¡Empezamos! En este caso Jake ha apostado por realizar los batidos en tres modos distintos. Tenemos el light, el original y el sport. La única diferencia entre estas tres modalidades es el número de calorías y el reparto de nutrientes. Los tres nos prometen cubrir el 100% de vitaminas y minerales que necesitamos a lo largo del día. Hay que tener en cuenta que también los tres son de sabor vainilla ya que a día de hoy ahora mismo Jake solo hace batidos de vainilla. No podemos comprar ningún otro sabor. Vamos a analizar cada uno por separado para ver cuál es el más conveniente para cada uno y las diferencias entre ellos. La versión light es la más baja en calorías. En este caso nos da 500 calorías por cada comida y tendremos que hacer un total de 3 comidas diarias. Por lo tanto, al final de un día consumiremos 1500 calorías. Cada una de las comidas tiene 40 gramos de proteína, 22 gramos de grasa y otros 40 gramos de carbohidratos. Además, vienen cargados de fibra para evitar que pasemos hambre durante el día. El original es la versión intermedia y probablemente sea la que más nos encaje a todos nosotros. En este caso estamos hablando de 2000 calorías diarias repartidas en 3 comidas de 667 calorías. Cada comida nos aportará 40 gramos de proteína, 22 gramos de grasa y 78 gramos de carbohidratos. Como vemos, a diferencia de la versión light, este tiene mucho más carbohidratos y probablemente por eso mayor cantidad de calorías. Por último tenemos el sport. En este caso estamos hablando de 3000 calorías diarias repartidas en 4 comidas de 750 calorías cada una. Son 40 gramos de proteína, 30 gramos de grasa y 83 gramos de carbohidratos por comida, lo que hace un total de 160 gramos de proteína al final del día. Estoy seguro de que con esto tendremos suficiente para cubrir las necesidades de prácticamente cualquier deportista. Personalmente creo que estos batidos son los mejores que he encontrado en todo el mercado en cuanto a calorías y nutrientes. Son unos batidos que nos van a cubrir el 100% de nuestras vitaminas y el 100% de nuestros minerales y además vienen en 3 modos con distinta cantidad de calorías, lo cual va a hacer que cualquier persona pueda encontrar su batido ideal. Me parece una forma muy cómoda y muy sencilla de comer al final del día lo que tu cuerpo necesita. El problema principal que le veo a estos batidos es el precio y es que si los comparamos con Joylen o con Queal, estos son ligeramente más caros y al final del mes se nota. Eso sí, tienen un modo de suscripción que me parece muy cómodo. Si te suscribes automáticamente te van a mandar cada mes el número de comidas que tú le indiques y por tanto te acabas ahorrando un dinero ya que te hacen un pequeño descuento y te olvida de tener que estar haciendo pedidos cada mes por si acaso te quedes sin batidos. Es una forma muy cómoda de asegurarte de que siempre vas a tener batidos en la despensa. En cuanto a sabores de admitir que todavía no he probado estos batidos, pero tengo aquí una shaker y un batido así que vamos a probarlo ahora mismo. Esta shaker me ha llegado con el pedido y es que con el primer pedido de que hagas DJ te llegará esta shaker con este hierrito para que puedas agitarlo y mezclarlo sin problema. Ya le he puesto los 400 mililitros de agua que es justo lo que hace falta para cada comida y vamos a probar este original. A ver qué tal, voy a ver cómo se me va a preparar esto aquí delante de la cámara. A ver, ¿dónde pongo esto? Al suelo. A ver. Si venga, va a ver fácil. ¡Oh! ¡Fuck! A ver, vamos a echar esto aquí. Pues aquí tenemos 667 calorías. La verdad es que huele bien. A ver. A ver, ¿cómo se agita esto? Tiene como unos grubuntos negros que no sé qué se da. A ver. Huele bien. ¡Mmm! Pues no me gusta demasiado. Está bien, pero no sé, quizás debería de saber más a vainilla. No sabe demasiado a vainilla. Tiene un sabor muy ligero. Y tiene... Y tiene... A ver, a ver si os lo puedo enseñar. Mira, aquí se puede ver mi dedo. Son como semillas. No está mal, pero... Tampoco son increíbles, la verdad. Yo quizás le hubiera puesto un poco menos de agua para que quede un poco más espeso. Pero bueno, es cuestión de probar. Y esto ha sido todo. Como os he dicho, en cuanto a sabor, pues no sé. Huele muy bien, huele a vainilla muy, muy bien. Pero luego cuando lo veas tiene un sabor muy suave, la vainilla prácticamente no se nota. Parece como leche y un toque de vainilla. No sé. Tendréis que probarlo vosotros mismos para sacar vuestras conclusiones. Pero en cuanto a nutrientes y a reparto de macronutrientes, la verdad que me parecen perfectos. Creo que aciertan al añadir los tres modos. El modo light de 1500 calorías puede ser perfecto para la mayoría de las mujeres. El modo de 2000 calorías, el normal, puede ser perfecto para mujeres activas que realizan deporte o para prácticamente cualquier hombre. Y luego tenemos el modo sport para personas que quieran ganar algo de peso y realicen deporte e incluso quieran ganar masa muscular. De verdad, os animo a que lo probéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Y sin más, esto ha sido el vídeo de este martes. Me despido, soy Víctor. Como siempre os digo, seguidnos en las redes sociales. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos el martes que viene. ¡Hasta luego!